miren les quiero enseñar cómo se agarran a animales vivos en estas trampas este es un apache como de uno de sus 10 libras uno de sus siete años de edad miren yo creo que había noche que anoche andaba platiendo gorky como que andaba un animal y miren qué bravo miren miren qué bravo son te voy a salvar la vida que va a salvar la vida no vamos a molestar a los muchachos especialmente a perú pero un guerrero miren miren los dientes que tiene los dientes que tienen miren qué dientes los que tiene miren mírenlo miren el palo que arriba para que lo miren los dientes bien bien este le agarra un dedo a uno muchachos por dios miren entonces para que miren que lo voy a dejar ir voy a levantar esto ok miren que ustedes van a ver cómo se va para hacerlo porque uno se asusta pero se le levanta acá el primero se le levanta y miren ahorita vengo yo le agarro que estoy un poco asustado miren ahorita voy a levantar la compuerta él también está asustado no sabe qué hacer el baboso espero que no se vaya a caer la puerta no te hace cuando la puerta me lo dije al verle los dientes uno se asusta este baboso me voy a patear mejor como él está sentado en la trampa entonces pero es que tú sabes miren ahí andate pues andate 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 mi navidad está abierta la puerta andate 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 mano andate andate No toca levantar esta mierda. ¡Ey! ¡Shh! ¡Andate! ¡Ey! ¡Andate, andate, andate, andate! ¡Andate! ¡Este cabrón! ¡Ey! ¡Andate! ¡Andate! ¡Ey! ¡Shh! ¡Andate que está la pierda, mano! ¿Eh? ¡Estás jodido, hombre! ¡Eh! ¡Shh! ¡Andate! 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 ¡Se volvió a cerrar! Ok. Hoy sí vas a salir, ¿verdad? ¡Andate! 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 ¡Vamos a ver este boboso! ¡Me agarra el hijo de madre! ¡Es que está! ¡Mira! 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 ¡Mira!